Tenemos en línea a Gonzalo Gimeot, de el Foro Penal Venezolano. Gonzalo tiene información en relación a lo que decía yo en la primera parte del programa. Por favor, hagamos contacto con el Foro Penal, que suele ocuparse de estas cosas cuando están ocurriendo. Gonzalo, muy buena tarde, bienvenido. Hola, muy buena tarde, Gidania. Un placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Gonzalo, ¿qué se sabe de los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar? ¿Se ha identificado el lugar donde fueron trasladados? Bueno, sí. Lo primero que hay que destacar es que el grupo más grande ciertamente es de la Universidad Simón Bolívar, pero no son solo estudiantes de la Simón Bolívar los que están detenidos. El grupo de la Simón Bolívar aparentemente sería de 16 muchachos, pero el total de detenidos por lo que hemos podido verificar hasta ahora sería por lo menos de 29 jóvenes. Entre estos habría, como te decía, estudiantes de la Central y también estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello. Como en estos primeros momentos siempre es difícil ver a dónde los van a llevar, porque como decimos aquí, los ruletean, entre otras razones porque todos los sitios de detención están completamente colapsados. Tenemos a todo el equipo desplegado en Caracas verificando los sitios y en los lugares donde normalmente se los llevan. Sabemos que el grueso de estos muchachos detenidos está en este momento en el helicoide, en la sede del CEDIN que está en el helicoide en Caracas. Y ahí están abogados y activistas del foro penal venezolano y los demás estamos también haciendo las verificaciones en otros sitios para ver si no los han dividido en grupos y si no están otras personas recluidas en otros sitios. Habrían sido llevados al helicoide. Pero no hay ninguna confirmación, ninguna autoridad, es decir, no se sabe del estado de salud de los muchachos, nada. No, lo único que tenemos confirmado hasta ahorita y seguimos trabajando en esto es la identidad de 16 jóvenes que están en efecto en el helicoide. Ok. Porque ha sido manifestado así por las propias autoridades. Nadie los ha podido ver, recuerda, Idaña, que en estos momentos, pese a lo inconstitucional y lo ilegal que es, no permiten que ni familiares ni abogados vean a los muchachos y normalmente lo que se nos permite es verlos y hablar con ellos unos minutos antes de la audiencia de presentación. Gonzalo, publicaba La Patilla, lo leía yo hace unos minutos al aire, que cuando estos muchachos fueron encerrados en el camión, cuando ya fueron a cerrar las puertas, se lanzó un gas lacrimógeno dentro de este camión Cava y se cerró la puerta. ¿Esa información la manejas? Sí, nos ha llegado la información y no solo eso, Idaña, en otros casos, recordemos, por ejemplo, el caso del autobús este de Tranchacao, en el cual también se produjo la detención de un grupo bien importante de personas. En ese caso, los muchachos denunciaron que cuando fueron llevados en un primer momento a la sede del SEBIN, una de las cosas que hicieron allí fue romper uno de los cristales, el cristal trasero del vehículo, y lanzarles dentro mientras ellos estaban allí, una bomba lacrimógena también. Además, hemos recibido reportes de que particularmente los calabozos del Palacio de Justicia, esta es también una práctica común, la de lanzarles polvillo o la misma bomba lacrimógena dentro del calabozo mientras ellos están allí. Caray, Gonzalo, pero uno, la verdad que se pregunta hasta dónde puede llegar la crueldad, ¿no? Es decir, ya detenerlos, privarlos de la libertad, no permitir que lo vea la familia, tampoco los abogados, escasos minutos, como tú señalas, para poder conversar con ellos antes de una audiencia, y además de todo, están estos tratos crueles, inhumanos, degradantes. Sí, bueno, es importante recordar y darse cuenta de que la detención no solamente tiene el objetivo de utilizar al Poder Judicial y a las fuerzas judiciales y fiscales y policiales como armas de neutralización de la disidencia, también tiene una segunda finalidad, que es la de inhibir a quienes protestan, la de inculcar miedo en quienes protestan, ¿no? Y por eso es que se materializan todas estas gravísimas violaciones a los derechos humanos, porque se trata de actos de agresión ya cuando las personas incluso ya están sometidas, es decir, cuando ya no es necesario ejercer ningún tipo de fuerza contra ellos, ¿no? Pero esto tiene la finalidad, y esto está muy claro, de intimidar, de hacer que las personas se inhiban de protestar porque piensen que pueden ser víctimas de tratos como estos, ¿no? Estos tratos no solamente se limitan al momento de la detención, sino también después, en el periodo que permanecen detenidos, por lo menos antes de ser presentados a tribunales, también en algunas oportunidades se presentan tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso torturas, ¿no? Y todo esto tiene esa finalidad, la finalidad es generar esa espiral de miedo que haga que las personas que se sienten tentadas a protestar por la situación gravísima que está pasando el país, pues no lo hagan. Gonzalo Gimiot, abogado y director del Foro Penal Venezolano. Gonzalo, gracias por atendernos, gracias por la información. Gracias a ustedes, siempre la voy. Buena tarde para ti.